Son dos ¿No hay intermitente? Al lado hay otra ¿Estás grabando con la tuya? Sácale con enfoque No, con el tuyo Nico ¿Qué pasa con la tuya allá arriba? Ahora estoy sacando si tiene un movimiento Ahora estoy sacando si tiene un movimiento Ahí están los luces Se van juntando Si, están separados Ahí está el luces No, 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 no... Listo 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 Hola amigos, la luz se acaba de separar, se formaron 3 y ahora se van a juntar, Marco Toro está grabando el video. ¿Cómo se llama la aplicación, Carlos? Para ver si la podemos manejar. Cambio, cambio. Se te mueve mucho. Expulsa. No, creo que estoy bien. No, 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 no. Como un punto fijo de abajo ¿Y la luz de abajo como punto fijo? No, 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 digo un punto fijo Es como quieto para... ¿Me junto? ¿Y se está apagando, mira? ¿Y el agua bum o? ¿Suscríbte al canal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.